Equilibrio de las poblaciones Ley de Hardy-Wenberg En genética de poblaciones, el principio de Hardy-Wenberg establece que la composición genética de una población permanece en equilibrio mientras no actúe la selección natural, ni ningún otro factor, y no se produzca ninguna mutación. Es decir, la herencia meteliana por sí misma no engendrá cambio evolutivo. Ahora, para que se aplique el principio de Hardy-Wenberg, tenemos que tener en cuenta cinco supuestos. Que la población sea sin selección, sin mutación, sin migración, que la población sea grande y que el apareamiento sea aleatorio. Entonces, ¿en la vida real esto sucede generalmente? No. Entonces, si el principio no es realista en la naturaleza, ¿por qué el equilibrio de Hardy-Wenberg importa? Ahí es donde entran las matemáticas. El principio te da esta línea base para comparar cómo la evolución de una población podría compararse con uno que permanece constante, sin fuerzas evolutivas que actúen sobre él. A continuación, tenemos las fórmulas que se utilizan para calcular el equilibrio de Hardy-Wenberg. Los alelos dominantes se representan con P y los recesivos con Q. ¿Cómo se forma una especie? Las nueve especies se forman por especiación, en la que una población ancestral se divide en dos o más poblaciones descendientes genéticamente distintas. La especiación implica el aislamiento reproductivo de grupos dentro de la población original y la acumulación de diferencias genéticas entre los dos grupos. Según las teorías evolutivas, hace muchos millones de años, los continentes que conocemos hoy se unieron en un supercontinente conocido como Pangea. Durante varios cientos de millones de años, estos continentes se separaron lentamente unos de otros. Mientras esto sucedía, los animales y las plantas se separaron. El aislamiento es el primer paso en la formación de nuevas especies. Las especies se dividieron en diferentes grupos genéticos. A medida que estos grupos de animales y plantas se alejaron de sus parientes, se aislaron de otras poblaciones de su especie porque el mar actuó como una barrera. Cada acervo genético ahora estaba expuesto a diferentes condiciones, como el clima, la comida y la competencia. Este es el segundo paso. Algunos animales y plantas no estaban bien adaptadas a las nuevas condiciones, por ende murieron. Mientras que las que mejores se adaptaron y sobrevivieron al proceso de selección natural, su acervo genético cambió y estos organismos volvieron a ser diferentes a los que quedaron atrás. Este es el tercer paso de la especiación. Con el tiempo, estas diferencias se hicieron tan grandes que las poblaciones aisladas no pueden cruzarse y se forma una nueva especie. Este es el paso final de la especiación. ¿Cómo se extingue una especie? La extinción ocurre cuando factores ambientales o problemas evolutivos hacen que una especie se extinga. Los seres humanos también provocan la extinción de otras especies por medio de la caza, sobreexplotación, la introducción de especies invasoras en la naturaleza, la contaminación y el cambio de humedad y bosque a tierra de cultivo y área urbana. A continuación, tres ejemplos de especies extintas en los últimos 50 años. El canario austero se extinguió en 1994 por la disminución significativa de su base alimenticia. El león marino japonés se extinguió en 1974 por el deterioro de su hábitat y la sobrepesca para extraer su piel y aceite. Por último, el tigre yaba, que se extinguió en 1994 por la pérdida de su hábitat, la caza, el tráfico de sus pieles y la disminución de presas naturales que le hizo entrar en competencia con otros depredadores. Por último, tres reglas factibles para evitar la extinción de especies, delimitar las áreas protegidas y reservas naturales, la prohibición de caza de animales y evitar la contaminación. ¡Gracias!